Quien llego, ahora los killings me miran saben que no vuelven con tanto flow Estas llegando a bolteros jugando en primera paseándolos Juro que tengo un disparo para todos los que que me traiciono Decime quien sos vos, es Pewdie Pewdie Drop MDP llega a explotar como Molotov Mírale a esa perra mala, quiere más click off Perdóname papi, pero lo tuyo pasó Lo lamento por ustedes, pero ahora mando yo Para eso vine, para mostrarte toda la calidad que me define A vos te define la envidia, mejor quien opine Que para poder venir a opinar hay que usar los botines Ahora corren, todos corren, vamos a ser más recordados que las fechas de las torres Los jefes están llegando, haciendo que vos te demores Contando dinero sucio, eran ciertos los rumores Ahora corren, todos corren, vamos a ser más recordados que las fechas de las torres Los jefes están llegando, haciendo que vos te demores Contando dinero sucio, eran ciertos los rumores Voy con la MDP en el spaceship, el party está crazy Te pedimos perdón, pero no llevamos tu baby Ladies and gentlemen, me quedo el game con otro rap Como un santo bendecido, sigo libre, sigo rap Quieren bajar mi estilo, pero ya no se puede Como una 9 milímetros, tirando a lo que se mueve Deben seguir practicando pa' igualar Nos seguimos de parranda, con más money, con más bardo Siempre estamos en la esquina, con la baby en la cocina La MDP está en la mira, somos reyes de Argentina Lo siento baby, pero solo amo el dinero Vuelvo roto de la gira y me espero a un cuero extranjero Oh damn, little drug, dos shots, hip hop Me levanto para el after, el party ya terminó Yo que soy un hijo de puta, siempre llego con más dough Y yo que soy un hijo de puta, siempre me vuelvo con dos Yo que soñaba con salida y compra Quedé esperando por el centro junto con mi compa A que algún gil se ponga el moño y así se la corta Porque busco dinero pa' gastarla con mi mamá por una cosa Vengo acelerando al palo, tengo atrás la cana Laburando a mano armada todo el fin de semana Ya dejaste la pistola junto con la tana Que si yo vuelvo pa' dentro se muere la mama Loco, ya casi no tengo tiempo, colgo las llamadas Estoy pensando en efectivo, estoy pensando en lana Si me salgo pa' la esquina, el barrio me reclama Porque yo nací pa' esto, la calle me ama Pero no tanto como yo a ella Me muero en el hood, que me lleven mi pistola para el ataúd Los tigres andan en el norte y bardero en el sur Fumando y contando dinero, siempre en ese mood Se ve de lejos hacia el rapero, le falta actitud Le falta demasiada barra y le sobra glamour A mí me sobra mercancía pa' llenar el club Me gusta masa sangre fría, matar a tu crew Hijo de puta Ey, babe, I know you got it Me grita que no pare, más fuerte ya tú sabes Say my name, bitch, say what El hijo de puta que le sobra mucho flow Let's go Yo voy paseando por el centro Abrogado, borracho, en coche y lente Lo tuyo es bullshit, bro, like you Estamos ready pa' partir a tu club Yo busco flush, nigga, give me the food Tu puta va a escucharme cuando toco en el club Food, yo un chili, yo un money Tu fiesta es una mierda, hermano, llegan muy sepones Guachines en la calle, con droga en los calcetines No son ninguno tontos, tienen los nuevos botines Afuera balaceras, no son guerras de balines Te ponen el 38 en la cara para que afines Y me tenes money por la calle, voy fumando uno Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego En el guero, buscando dinero con toda mi crew Porque del chico soy un ouch y tengo verde puno También duro el puño, un par de gramos en el estudio MDB soñando por la calle y todo el mundo Todo lo que digo es real, todo tu negro queda mudo No pueden igualarse con ninguno de mis grupos A mí me tenes money por la calle y voy fumando uno Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego En el guero, buscando dinero con toda mi crew Porque del chico soy un ouch y tengo verde puno Quien llegó, ahora los kilos me miran Saben que no pa' tengo tanto flow Están llegando boltero, jugando en primera, paseando los Juro que tengo un disparo para todo el que me traje o no Dessó me quedo bobo, ¡eh piú de piú de tro! Juro